El presidente Biden anunciará durante este jueves nuevos planes para permitir que hasta 30.000 migrantes que vienen desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití ingresen legalmente a los Estados Unidos cada mes, el tiempo que tomará medidas enérgicas contra las personas que están en busca de un refugio cruzando la frontera con México. El gobierno de Biden anunció el jueves que comenzará inmediatamente a rechazar a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, una importante ampliación del actual mecanismo que ya impide el paso a los venezolanos que intenten entrar a suelo norteamericano, según informó la agencia de AP. En su lugar, el gobierno anunció que aceptará al menos 30.000 personas de las cuatro naciones durante dos años y que les ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente siempre y cuando procedan de forma legal, tengan patrocinadores que reúnan los requisitos y superen los controles de antecedentes. Según con los informes más recientes, se dijo que los ciudadanos de estas cuatro naciones se encuentran entre los que más han aumentado los cruces fronterizos de migrantes.